El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo hace y presenta Nuestro Estado es un excelente generador de recurso humano de alto nivel educativo en los ámbitos asistencial, de servicio, tecnológico y científico. Pero esto no es suficiente. Es tan solo parte del trabajo a realizar. Este recurso humano altamente calificado debe convertirse en el capital humano, capital que podamos invertir dándole el valor para el que fue creado. El conocimiento en abstracto no genera desarrollo. Hay que hacerlo tangible. Tangible a través de la ciencia y la tecnología que deberán convertirse en las herramientas más poderosas para la construcción de las sociedades, ahora sí, basadas en el conocimiento. ¿Es honora una sociedad basada en el conocimiento? Definitivamente aún no. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos compromiso. Necesitamos confianza. Necesitamos inversión. Necesitamos mejores empleos. Necesitamos mejores planes. Necesitamos jóvenes emprendedores. Necesitamos más empresarios visionarios e innovadores. Necesitamos una economía que privilegie y promueva un modelo endógeno basado en nuestras habilidades y capacidades. Ciertamente nos sorprenderíamos si así fuese. Necesitamos la ciencia y la tecnología para preservar el ambiente, para generar nuevas empresas, para establecer políticas públicas, para proteger la salud humana, en fin, para vivir mejor. El conocimiento, la ciencia y la tecnología y la innovación son los ejes centrales para el desarrollo social y económico de nuestro país. No le demos más vueltas al asunto. Es hora de actuar. Gracias.